Hablamos de música y vamos a hablar de Conociendo Rusia, que es lo mismo que hablar de Mateo Sujatovich, quien eligió la cancha del Bohemio, sí, de Atlanta, para anunciar el que será su próximo gran show en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser en el Movistar Arena el próximo 5 de noviembre. Conociendo Rusia se ganó un lugar a fuerza de creatividad, de talento, de muy buenos temas, como Cabildo y Juramento, por nombrar algunos de los de su primer disco, aunque todos eran buenos. Se ganó un lugar en el rock y en el pop nacional, además en tiempos de colaboraciones, ha hecho colaboraciones con todos los que se te ocurra y precisamente vamos a ir al corte disfrutando de Conociendo Rusia, de Mateo Sujatovich, compartiendo un tema con Fito Paez. Pero antes del corte lo escuchamos a Mateo Sujatovich hablando del que será su próximo show en el Movistar Arena. Mateo Sujatovich, qué felicidad, ¿no? Anunciar mucha gira, buenas fechas, la dirección correcta. Sí, hermoso, la verdad estoy muy contento de anunciar esta fecha acá en Movistar, el 5 de noviembre. Feliz de poder hacer este festejo con toda la gente que nos escucha. Han hecho cosas para que la ciudad esté empapelada, para que el mundo del rock les esté prestando atención. En poco tiempo, ¿cómo lo vivís? Bueno, primero como una sorpresa, porque uno nunca espera, digamos, que las cosas vayan tan bien. Aunque yo siempre quise que las cosas me vayan bien y lo voy a seguir queriendo, digamos. Pero fue una sorpresa gigante y eso, que en cuatro años, tres discos, estemos en este momento, es muy grato, muy lindo y, bueno, creo que es un modo también de devolverle a la gente todo el cariño que me dio poder hacer esta función. ¿Cómo va rumbeando el camino de Conociendo Rusia desde Cabildo y Juramento para acá? Bueno, con tiempos locos, ¿no? Porque Cabildo y Juramento salió a los meses de la pandemia. Toda esa pandemia fue, más que nada, de trabajar de un modo completamente alternativo por los streamings y tal, hacer shows en vivo intermitentemente y componer la dirección. Así que, bueno, después de toda esta presentación de dirección que empezó en los regs y que continuamos, llegamos ahora a este momento que es como la presentación. Más que la presentación, es como el recorrido de estos cuatro años. Va a ser la primera vez que vamos a tocar acá. Y nada, lo imagino hasta la mano lleno y cantando todos. La gente que viene a los shows canta todas las canciones, aparte. Eso es hermoso, así que desde el principio al fin sé que vamos a cantar un montón.